¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Tres! ¡Diete! ¡Ocho! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Dose! ¡Ocho! ¡Aquí está! ¡Muérdate! ¡Muérdate! ¡Ahí el chingre me divertido! ¡Pregúntale afuera! ¡No, no, no! Venganme! ¡Venganme! ¡Venganme! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pregúntale! 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 ¿Cómo se va a ir viendo? ¿Cómo se va a ir viendo? ¡Es muy caro! ¡Es caro! ¡Es muy caro! ¡Eso que era eso! ¡Eso que era eso! ¡Eso que era eso! Ahí ya está ¡As I step into the atollucha Join these amigos, we're gonna beat ya Like to you and us, we're gonna teach ya ¡Nice to you and us, we're gonna teach ya!